En la ocasión del Bicentenario, el Grito de Independencia y el Honor al Pueblo Colombiano. General, proceda por el justile, por motivo del Bicentenario, en honor a los héroes de la patria y a todos nuestros compatriotas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.